hola a todos los colegis y bienvenidos de nuevo al canal son LeoTGames y estoy bienvenidos a un juego muy interesante y muy chulo que me acabo de encontrar por aquí llamado pico school si chicos es un juego muy arcade y bueno es un juego en flash obviamente de newgrounds así que bueno me encontré este juego por aquí y me pareció bueno muy interesante y muy chulo porque ya sabéis que newgrounds fue mi alfa tío así que vamos a darle play y empecemos así que bueno el juego el juego pues va de un chaval que tiene que defender la clase o algo así no ha visto nada más pero el juego ya nos lo dirá ok ok se comete un asesinato ale pico school vale vale somos pico así que bueno vamos a ver a donde vamos así que bueno este juego bueno es un juego de navegador lo pueden jugarlo no lo necesitan descargarlo ni nada de eso solamente jugarlo y ya está vale vale aquí en esta puerta no se puede bien vale vamos por aquí bueno aquí las puertas están cerradas hombre claro no lo necesitan cerradas no vale pasamos por aquí a ver north oh shit ay dios ay dios los niños están en peligro y bueno creo que este juego fue hace muchísimos años oye este tío este papo tiene poderes ojo uy no me echaron o a ver qué es esto wow eso es paca oh qué asco perfecto tengo un arma venga venga vámonos para allá uff o el cycloc uy 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 a ver el inventario necesito la pistola que está ahí abajo ojo tengo pistola vale soy todo un gánster tío eso sí es de cáncer jeje perdonarme chicos así que bueno vamos para allá uff coge la pistola pico venga si 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 te he entendido ole 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 que se ha protegido se ha protegido a ver a ver a ver venga dispara disparale disparale tío uy que corel tío a ver a ver a ver ya está ya le hemos destruido a la mina yo con mucho río de sangre tío a ver dale las taquillas no hay que hacer nada venga volvamos aquí a ver a ver a ver poder destruir a los demás niños de antes a ver a ver a esos tíos aquí venga uff a ver a ver cheta a ver 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 venga uy 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 vale 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 que lo estoy destruyendo venga uy 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 venga 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 madre mía cuantos niños muertos hay tío cuantos hay chicos pero madre mía que clase de colegio es este este es la ambulia aniversario edición no de un año no me mataron venga uy no a ver a ver a ver uy 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 la llave, creo que si mal lo recuerdo, la llave será esta, a ver, ¿qué? ¿no puede? vale, ok, vale, ahí tenemos este cadáver muerto, venga, no puedo hacer nada, ¿o qué? vale, 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 creo que sí puedo, a ver, vale, voy a ir a los baños, a ver, a ver dónde empieza, el baño de los hombres o de las mujeres, no, mujeres no, tampoco, no somos pervertidos, así que vamos a ir al de hombres, a ver qué más cosas tiene, Dios, eso quiere decir muerte, a ver, vamos a ver en los baños, no puede ir a ir, a ver, a ver, ¿qué hago aquí, tío? a ver, en serio, a ver, vale, vayamos a las albéticas, a ver, y ese sonido, joder, venga ya, tenemos un Naruto, perfecto, anda, parece que es mitad cíclope de los X-Men y mitad Naruto, what a fuck, a ver, venga, uy, Dios, voy a estar muerto, venga, no, que me han matado, tío, fuck, de nuevo, holy, no, tengo que iniciar de nuevo, no, 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 ¡Gracias!